Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos El Dios de la Historia Al querer un rey, los ancianos del pueblo de Israel quieren ser como todas las naciones. Ellos mismos, mismos lo han dicho. Quieren seguir el mundo. Esto siempre es pecado. No solamente por las modas, por seguir las modas del mundo o el entretenimiento del mundo, sino tener una mentalidad como lo tiene la gente del mundo. Sobre todo, es malo porque en lugar de ser una influencia, son influidos. En lugar de dirigir, siguen. En lugar de demostrar al mundo los caminos de Dios, siguen los caminos del mundo. Samuel no solamente escucha del Señor, sino le cuenta las palabras del pueblo y Dios le manda a escucharles y darles lo que quieren. Entonces, la elección del rey es totalmente el asunto de la gente y no es de Dios. Este es el principio de la historia del rey Saúl. Y lo que empiece mal, terminará mal. La raíz del árbol determina el fruto, como Jesús enseñó, porque no hay árbol malo que produzca fruto bueno. No recogen higos de los espinos, ni vendimían uvas de una zarza. Buenas tardes. Amigos, qué bueno, que otra vez podemos meternos en la palabra de Dios. Podemos aprender de la palabra. La palabra nos puede enseñar. Y esto es lo que nosotros, los cristianos, necesitamos en estos días malos, donde la mentalidad del mundo también ha entrado en la iglesia, la iglesia, los miembros de la iglesia. Cada uno necesitamos conocer el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una sola historia. Bueno, estamos en Samuel, primer de Samuel, y empezaremos hoy con capítulo 9. Vamos desarrollando un concepto de Dios mientras que vayamos estudiando. Es natural, porque lo que estudiamos nos demostrará lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. También estamos aprendiendo los caminos de Dios, que son muy diferentes que los caminos del hombre. Y tú no puedes recibir instrucción sobre los caminos de Dios en ninguna parte del mundo. Es solamente en su palabra donde debemos desarrollar sus caminos. Dios, el Dios soberano, es el Dios de toda la historia de este planeta. Además, Él ha estado siempre inmensamente involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente. Y por eso nosotros lo vamos estudiando, porque desde la entrada de Israel en Canaán, vamos estudiando cómo va desarrollando el estado de este pueblo en Canaán. Muy bien, ya os he dicho que estamos en capítulo 9 de primero de Samuel. Si puedes abrir la Biblia en este momento, sería magnífico. Si pudieras hacer planes de siempre apartar este tiempo para estudiar la palabra de Dios, yo creo, será un gran beneficio en tu vida. Uno de los grandes problemas en la iglesia hoy en día, con las muchas ocupaciones que tienen los cristianos, hay una falta de un estudio serio de la palabra de Dios. Vamos a la iglesia, escuchamos un sermón, pero muchas veces no es un estudio bíblico, sino algunos consejos, quizás aún opiniones del pastor o del líder de la iglesia. Pero necesitamos nosotros oír de Dios. Y estamos estudiando estos libros históricos en orden, como pasó los asuntos, como el Espíritu Santo, que es el autor, nos ha dado estas historias. Y vamos pues adelantando, vamos estudiando lo que pasa, paso por paso. La Biblia nos cuenta un poco del trasfondo de Saúl, hijo de Cis, que fue un hombre, parece poderoso e influyente en la tribu de Benjamín. Había un hombre, dice el versículo 1, de Benjamín, que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Cerror, hijo de Becoral, hijo de Afiá, hijo de un Benjamín, un hombre poderoso e influyente. Fue un Benjamín. Este es el primer requisito que Dios está buscando para dar al pueblo exactamente lo que quiere. Eso es lo que está haciendo Dios aquí. Él ha dicho a Samuel que debía dar al pueblo lo que quiere. Esto no siempre es bueno. En este caso no es. No van a poder decir que Dios eligió un hombre inferior para ellos. No, no, Dios les da exactamente lo que ellos quieren. Es una lección que a veces el pueblo no pueda aprender hasta que lo experimenta, hasta que ellos tengan lo que quieran y vean que no les conviene. Solamente aprendan así. En todo sentido, hablando humanamente, les dio el rey ideal. Lo que pasa es que cuando Dios obra y elige para sus propósitos, él busca algo diferente que cuando él da al pueblo lo que ellos quieran. Solo tenemos que estudiar primero de Corintios, capítulo 1 y 2, para ver la diferencia entre lo que Dios elige y lo que el hombre elige. Veamos un poco primero de Corintios 1, 20. Apúntelo si puedes. O mejor aún, vayas a buscarlo en tu propia Biblia. Tu Biblia te va a hablar. Dios te va a hablar por medio de tu Biblia. En primero de Corintios 1, versículo 20. Pregunta Pablo el apóstol, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde él escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿Ves la diferencia? La sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo, son opuestos. Versículo 26 hasta 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, Dios os ha llamado, está diciendo, y mira lo que Dios ha elegido. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No dice que no había ninguno. Pero la mayoría de los cristianos en Corinto no eran sabios, poderosos o nobles. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Y lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Aquí la razón por qué Dios lo hace así. Para que nadie se jacte delante de Dios. Que nadie diga, yo soy importante, yo soy fuerte, yo soy sabio, yo soy un noble. Nadie puede decirlo. Pero Dios ha eliminado la razón por qué, por qué jactarse. La gente puede seguir jactando, pero es una jactancia insensata. Porque no somos nada. Dios nos ha escogido. Pero no es para que quedemos, o no es para que seamos tontos. Es para que podamos ser instruidos en los caminos de Dios y confiar y depender de Dios. Por eso, por eso. El que es débil será revestido del poder de lo alto. El que es necio será instruido por el Espíritu Santo. El que no es noble, aprenderá la nobleza de Dios y andará decentemente y sabiamente en el mundo. Muy bien. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios y lo que no es para anular lo que es. Entonces, estas gentes que naturalmente no son fuertes ni sabios, demuestran una sabiduría, una fuerza. A pesar de su propia carácter y personalidad. Y la gente lo ve y dice, ¿qué es eso? Este es algo diferente que la misma persona. ¿Qué es lo que le pasa? Y notará, si es sabio, la persona que va observando, que Dios está manifestándose en estas personas. Y esto es lo que queremos, hermanos míos. Queremos que la gente nos mira y que vean a Cristo. Quizás no sabrá que es Cristo. Pero ahí podemos nosotros testificar y decirles que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Versículo 2. Y tenía un hijo, Cis tenía un hijo, que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. Pero acuerda en todo lo que estamos estudiando aquí, que Dios está dando al pueblo lo que ellos desean. Si somos tercos en nuestros deseos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y insistimos que tengamos otra cosa. Ten cuidado porque Dios te puede dar exactamente lo que pidas y después serás arrepentido por haberlo pedido. No queremos esto. No queremos un rey que reina sobre nosotros como en el mundo hacen. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombres, perdón, de los hombros arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo de su parte. El parecer de Saúl era sobresaliente. De los hombres, arriba sobrepasaba a cualquiera. Entonces, Dios pone en acción los pasos necesarios para llevarle a Samuel. Es decir, este joven tiene que juntarse con Samuel. Y aquí veremos cómo Dios obra para llevar a cabo este plan. Recuerda que el plan no inició Dios. El plan era del pueblo, pero Dios ahora, podemos decir, coopera con el pueblo, con sus deseos. Y para hacerlo, él, podemos ver en ello su camino, su manera de llevarlo a cabo. Cis pierde los asnos. Este es el principio. Y las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido. Por lo cual, dijo Cis a su hijo Saúl, toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Cis pierde las asnas y manda a su hijo a buscarlas, acompañado de un criado. Versículo 4. Vamos viendo que Dios les está llevando. Y los muchachos estos, los dos, van siguiéndolas y no las encuentran. Van adelante hasta llegar donde tienen que llegar. Versículo 5. Cuando llegaron a la tierra de Zul, Saúl dijo al criado que estaba con él, ven, regresemos. No sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. Y él le respondió aquí que hay un hombre, el criado sabe, que hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima. Pero todo lo que él dice se cumple, sin falta. Vayamos ahora. Quizás pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Bien, entonces, salió del territorio de Benjamín, entró en lo de Efraín. Saúl pensaba en volver a su padre, pero el criado le habló del profeta Samuel. Pasa a menudo que la gente importante no toman el tiempo para las cosas de Dios. Pero entre sus siervos hay personas informadas que le pueden dirigir en la dirección correcta. El criado testifica a Saúl, del profeta, como él que tiene la respuesta para su necesidad. Entonces, podemos ver en esto también que Dios ha elegido el criado apropiado para este viaje. Uno que se ha enterrado del profeta, de Samuel, de quien Saúl no sabe nada, no sabe nada. Te digo, muchas veces Dios usa a empleados para dirigir a su jefe en el camino de Dios. Este pasa hasta el día de hoy. Por eso estoy diciendo que debemos informarnos nosotros de la palabra de Dios, que la podamos contar a otras personas, el camino de Dios. Versículo 7. Entonces, Saúl dijo a su criado, Pero aquí, si vamos, ¿qué le llevaremos al hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no es presente para llevar al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Y el criado volvió a responder a Saúl y dijo aquí, Bueno, Saúl se preocupa por la ética apropiada. Es interesante que el criado lleva dinero, mientras el hijo de un noble no tiene que dar. Esto muchas veces pasa en la vida cristiana. Versículo 9. Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, antes se llamaba vidente. Es así hasta el día de hoy. Creo que se usa esta expresión en español, ¿verdad? Un vidente es alguien que puede adivinar. No es un profeta ahora. Pero esta era la palabra que usaba para un profeta antiguamente. Es interesante. Aprendemos un poco del desarrollo del lenguaje hebreo aquí, contando lo que se hablaba en la calle sobre los profetas. En este tiempo los llamaban el vidente, en el tiempo de la historia. Así que el criado apunta en la dirección correcta y además suple lo que hace falta para la ocasión. No os he dicho que Dios tenía elegido la persona adecuada para acompañar a Saúl. Versículo 10. Entonces Saúl dijo a su criado, bien dicho, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Saúl se pone de acuerdo y subieron a la ciudad en la tierra de Zuf. Ahora, versículo 11 hasta 14. Según subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas muchachas que salían a sacar agua y les dijeron, ¿está aquí el vidente? Bueno, sin comentar mucho más, ellos preguntan por el vidente. Les cuestan que están esperándole para hacer un sacrificio. Les cuentan que están esperándole para hacer un sacrificio en un lugar alto donde también celebrarán una comida. Le encontrarían todavía dentro de la ciudad. Y sí, Samuel estaba saliendo al lugar alto al llegar Saúl y el criado. Bien, Dios tiene la situación completamente en sus manos. Puedes leer tu versículo 15 hasta 21 donde continuamos comentando. Él guía los pasos de Saúl en la dirección donde tiene que ir, acompañado del criado que le puede informar sobre Samuel. Dios tiene su profeta preparado desde el día anterior. Puedes notar en la historia. Le dijo el día y más o menos la hora que llegaría Saúl. Dios le informa a Samuel. Samuel administrará la unción para que sea Saúl el rey. El acto que demandaría el respeto de todo el pueblo de Israel. O sea, si Samuel el profeta ungía a una persona, esta unción respetaría a todo el pueblo. Entonces, al ver a Saúl en la puerta de la ciudad, Dios le informó a Samuel que este mismo era el joven. Había hablado el día anterior. Saúl pregunta al mismo profeta dónde puede localizar el vidente. Pudiera contaros yo personalmente muchos casos así. Donde he ido buscando cierta persona. Te digo, no una sola vez. Me pasó muchas veces. Intentando de localizar tal persona, a veces preguntaba a la misma persona que buscaba. O estaría en frente de la casa de la persona que buscaba al preguntar a una persona en la calle. Bueno, muchos casos. Tengo que contar de cómo Dios guía a uno y él arregla las circunstancias para que haya un encuentro. La primera persona a que pregunta Saúl es la misma persona que él está buscando. Y Samuel entonces se identifica. Le habla como si ya le conociera, invitándole a comer y dejándole una cita para la mañana. Las asnas ya habían cumplido su papel en el drama. Y Saúl no tiene por qué preocuparse más de ellos. Entonces dice algo muy misterioso. A veces ves como te estoy diciendo. Las asnas fueron usados de Dios perdiéndose o yéndose lejos de la casa para que Saúl empezara la jornada. Pero ya pues han, ya te digo, ya han hechos de su parte y la historia sigue adelante y Dios está usando otras maneras. Entonces dice algo muy misterioso. Le revela como alguien muy favorecido en todo Israel. O sea, Samuel dice a Saúl así. Alguien muy favorecido en todo Israel. Y Saúl lo halla difícil creer. Es cierto que Benjamín es la tribu más pequeña. Y con modestia categoriza a su familia como menos importante. Seguimos adelante en versículo 22 hasta 27. Puedes seguirme en tu Biblia si lo tienes abierto. En el lugar alto al comer, Saúl y su criado no solamente estaban entre las 30 personas invitadas a comer, sino que dio a Saúl el sitio en la cabecera de la mesa. Ya había mandado al cocinero a apartar la mejor pieza de carne. Y ahora la trae a Saúl. Es como si Samuel ya le conoce. Pero el hombre de Dios es informado de parte de Dios. Y está haciendo esas cosas en el espíritu. Por la dirección del Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy tenemos que ver esto. Personas informadas de Dios porque pasan tiempo en su presencia. Entonces al bajar a la ciudad, una cama está preparada. Para Saúl en la azotea. De una casa y en la madrugada, Samuel entra para que se levante. Porque quiere despedirse de él. Los dos se fueron a la calle. Y al llegar a la salida de la ciudad, Samuel quiere que el siervo pasa adelante, dejándoles solo. Le revela a Saúl que le va a dar la palabra de Dios. Esta palabra se revela mejor en privado. Cuando uno está, está solo. Y no entre una multitud. Es una lección más que aprendemos sobre los caminos de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo cómo Dios obra. Y esto se llama los caminos de Dios. Solo uno encuentra con Dios. A solas Dios habla a uno. Seguimos en capítulo 10 entonces. Capítulo 10. Versículo 1 dice. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite. La derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo. No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad. Lo que está haciendo Samuel es solamente una demostración visible de lo que Dios ha hecho en lo espiritual. Allí solos, Samuel unge a Saúl y le proclama rey en el nombre del Señor. Muchos años después, David respetaba esta unción. Aunque Saúl estaba contra de él, persiguiéndole para matarle si fuera posible. Saúl era su enemigo. Pero David respetaba la unción sobre esta vida. A pesar de todas las imperfecciones, pecados y atrocidades cometidos por Saúl. Aunque el evento ocurrió sin el conocimiento del pueblo. David temía a Dios y no quiso hacerle daño cuando tenía la oportunidad. Tomaba muy en serio la unción de Dios. Claro, estoy contando de lo que pasó muchos años después. Samuel le besa, pasando el liderazgo a él, sumiso a la voluntad del Señor. Notaremos una gran diferencia entre los ungidos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Saúl fue nombrado príncipe sobre la heredad de Dios. Acabo de estudiar yo la manera que Pablo deseaba que los corintios le consideraran a él y los otros líderes de la iglesia, Pablo se presentaban como servidores de Cristo. Servidores de Cristo. No príncipe sobre su heredad. Hay de líder cristiano que se considera como el príncipe sobre la heredad de Dios. Hoy en día no pasa esto. Estamos en la época cristiana y los que Dios pone delante de nosotros son servidores, nada más. La palabra griega en este texto significaba literalmente un remero y refería a los esclavos que remaban los grandes barcos de Roma. Servidor de Cristo. Remero solamente de Cristo. Para servir a Cristo, para servir al pueblo, no para ser príncipe sobre su heredad. Mucho cuidado con esto. En los días de hoy hay hombres orgullosos que se ponen con una autoridad propia sobre la ley de Dios. Todos se olvidan que este griega es del Señor, es su rebaño y ellos están solamente para servir al rebaño porque reconoce que es del Señor. Pudiera decir mucho sobre eso, darle enseñanza, nuevo testamentario, lo que dijo Jesús, lo que dijo Pedro en su epístola sobre los ancianos en la iglesia. Él hablando como anciano, que no debían señorear sobre la ley del Señor. Versículo 2 aquí, Samuel da varios señales. Podemos leerlo. Cuando te apartes hoy de mí, le dice, hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros, diciendo que haré en cuanto a mi hijo. Bien, Samuel le está dando señales para que Saúl reconozca que él que pronunciaba estas palabras fue un profeta de Dios. Al mismo tiempo, que nos explica por qué Dios levantaba profetas para ser sus portavoces. Primeramente, señaló el lugar exacto donde iba a enfrentar dos hombres que le hablaría de parte de su padre. Más adelante, otra vez apuntando al sitio preciso, que era la encina de Tabor, donde tres hombres le ofrecerá alimento. Muy detallado las profecías, las señales que verá Saúl para saber que lo que dijo Samuel es legítimamente de Dios. La tercera señal ocurrirá en la colina de Dios, donde vigilaba un grupo de soldados filisteos. La ciudad era Gibeah, donde estaba la casa misma de Saúl, y fue llamada la colina de Dios. Probablemente porque también era donde había una escuela de profetas. Había en aquel entonces escuelas de profetas. Eran personas que se dedicaban totalmente a buscar a Dios, a aprender de su palabra, cantar, tocar, recibir profecías de forma sobrenatural. Al encontrarles, el Espíritu de Dios hará una tremenda obra en Saúl. Examinémonos cada detalle. En este estado, Saúl sabrá que la presencia de Dios está presente, y lo que hará será bajo su control. Quizá debemos leer un poco esta parte. Ya ves que no leemos cada versículo, porque bueno, gasta mucho tiempo. Pero estamos comentando sobre toda la historia. En versículo 6 dice, Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales le hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Bien, en este estado, Saúl sabrá que la presencia de Dios está presente, y lo que hará será bajo su control. En versículo 8, Samuel le avisa ir a Gilgal, donde él mismo desciende para sacrificar, siete días después que llegue allí. En versículo 9, entonces el profeta se separó de él, y él mismo pudo saber la realidad de Dios en su vida. Incluso supo de lo que era el ministerio de un profeta. Versículo 11 y 12, esto sí vamos a leer. Y sucedió que cuando todos los que le conocían de antes, vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? A pesar de todas estas buenas noticias, sobre el que iba a ser rey, no debemos olvidarnos de las raíces. Porque discerniendo bien, veremos que todo lo que pasa no es una obra que permanece. Poco a poco, iremos descubriéndolo y aprendiendo lecciones importantes, pero a la vez bastante tristes. Te hará entender algunos asuntos de nuestros días que pueden tenerte confuso. No, digo, hermano mío, amigo mío, estamos aprendiendo de cosas que pasan entre nosotros. Y si supiéramos la palabra de Dios, pudiéramos entender lo que está pasando. Mientras que todo el mundo queda confuso. No sabe cómo y lo que está pasando. Empezaremos considerando las dos preguntas de estas personas que le conocían de antes. ¿Qué en verdad le ha pasado? Y ¿por qué la segunda pregunta? Había por qué dudar. Tenemos la primera pista a este misterio. ¿Quién es el padre? O sea, ¿quién es la fuente que aceptaría a Saúl entre los profetas? ¿Quién le asignó ese ministerio? Por algo dudó si esta situación era correcta. Probablemente Saúl nunca había tomado en cuenta el asunto de los profetas que moraba cerca de él. Esta pregunta con el tiempo cambió en un dicho o proverbio debido a la confusión causada entre la población. Quiero quiero que leemos una vez más las preguntas. Uno, es el pueblo que conocía antes a Saúl. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿está Saúl también entre los profetas? ¿Había por qué dudar? Bueno, al ver un asunto semejante. Y, bueno, esta pregunta con el tiempo cambió en un dicho, he dicho, debido a la confusión. Bueno, al ver un asunto semejante en su día, y debiera ser algo que pasó frecuentemente, ellos pronunciaban entonces este proverbio. ¿Está Saúl entre los profetas? Este llegó a ser un proverbio, un dicho. Cuando ellos veían algo de que dudaba, porque parecía que esa persona no debe estar profetizando. Creo que la misma pregunta ocurre hoy en día con hombres que pretenden ser ungidos de Dios y tener un ministerio especial, pero al mismo tiempo no manifiestan los frutos del Espíritu. Has visto tú, hermano mío, tales personas delante de la gente, pero después oímos cosas de ellos. A veces adulterio, a veces inmoralidad de otra clase, a veces amor al dinero. Y quedamos con dudas porque les hemos oído y hemos visto que ellos hacen cosas muy extraordinarias. Está Saúl entre los profetas. Jesús habló de los que dirían, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, dijo Jesús, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Por supuesto, no creo que podemos comparar esta duda con la actitud de los nazarenos sobre Jesús. Este es otro asunto. ¿Qué puedes tú estudiar en Marcos capítulo 6 y versículo 3? Vamos a verlo para que veas de qué estoy hablando. En Marcos 6, versículo 3. Marcos 6, capítulo 3. Aquí Jesús habló en cuanto de sí mismo en su pueblo. Parece un poco parecido a la situación, pero es una situación diferente. Versículo 3. No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judás y Simón. No están sus hermanos aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él. Eso es diferente. No podemos comparar lo que está pasando con Saúl entre su pueblo y la gente que le conocían a él antes y lo que pasó con Jesús, que era legítimamente un, claro, Dios en la carne. Y ellos dudaban de él. No, en el caso de Saúl era porque no manifestaba los frutos del Espíritu. En el caso de Jesús los manifestaba perfectamente, pero de todos modos ellos seguían dudando de él. Pasando al versículo 13. En el caso de Samuel, Saúl entonces se encuentra con su tío y le habló de Samuel. El tío sabía de Samuel, como también el criado. Algo que Saúl mismo ignoraba, pero no le contó nada sobre la profecía que le fue dada. En versículo 17 hasta 20 y 21 misma era el lugar donde el pueblo reunía delante del Señor. Puedes verlo en capítulo 7, versículos 5 y 6 y también en jueces, capítulo 20, versículo 1. No voy a tomar el tiempo en el momento para ver cómo el pueblo reunía en ese lugar cuando tenían un asunto importante que hacer. Repito los versículos para que tú los buscas. Capítulo 7 de 1 Samuel 5 y 6, jueces, capítulo 20, versículo 1. Y Samuel, como había hecho muchos más en el Antiguo y Nuevo Testamento, les recuerda de su historia referente a Egipto, allí en Misparigo. También les lleva al principio de la historia presente, la del pecado de pedir a un rey. Revelan su rebeldía con la palabra, no. Versículo 19, para que sepa exactamente lo que quiero decir. Pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios, que os libra de todas vuestras calamidades y vuestras angustias. Y habéis dicho, no, sino pon un rey sobre nosotros. Se pusieron rebeldes contra Dios pidiendo este rey. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestras familias. Esto pasó en Mispa, en Mispa después. Versículo 20, ahora confirmará la elección de Dios delante del pueblo, lo que él había proclamado en privada a Saúl. Pero Saúl se había escondido. Bueno, amigo, vamos a seguir adelante en el siguiente programa con versículo 22. Y vamos a ver cómo fue en esta reunión pública y cómo fue ungido públicamente ya rey, el rey Saúl. Quizás nos confundimos un poco. ¿Cómo puede estar obrando Dios y de tal manera dando al pueblo lo que ellos quieren cuando él sabe que no es para su bien? Es un poco misterioso esta cosa, pero hay que saberlo. Que así hace Dios las cosas. ¿Qué te enseña esto? Este te enseña del Dios de la Biblia, de cómo es Dios y cómo él hace las cosas. Y este es nuestro deber, esta es nuestra tarea. Aprender de este Dios. No formar un Dios según nuestra imaginación y decir, este no es correcto, no debe hacerlo así. El Dios de la Biblia lo hace así y tenemos que aceptar lo que este Dios dice porque no hay otro Dios verdadero. Si hay unas cosas que nos confunde, que nos deja confuso, hay que aceptar lo que Dios hace porque nunca hace errores. Él los hace porque sabe el fin antes que principia la cosa. Muy bien. Bueno, con este pensamiento os dejo por lo pronto pidiendo que Dios te dé entendimiento sobre estos asuntos. No dudas. No te confundas. Dios está obrando. Dios es soberano. Y aunque Saúl tiene buenos principios, muchos buenos principios, no terminará la historia bien porque no empezó bien. Las raíces no son buenas. Aprende esta lección. Es muy importante para tu vida. Y te explicará muchas cosas que está pasando en la iglesia hoy en día. Y te explicará muchas cosas que está pasando en la iglesia hoy en día.